Silencio ahora estos mierdas Silencio, silencio Bueno, no porque Luis no habla, pero el anónimo ha empezado Te ha tocado a ti, eh, puede ser, eh Y ahora empieza a hablar el tío este Pues claro Claro, porque ha sido el último en entrar Siempre hacen igual Esto lo van a arreglar, eh, pero hasta que no lo actualicen, no Te toca siempre el último en entrar Qué bien, yo puedo llamar a Tommy Qué bien Esto solo nos sirve si juegas tú solo con los guiris Para hablar con ellos Pero vamos, que si no sabes inglés Está igual Que yo sé un poco, pero vamos Para estar hablando todo el rato, no Un bate, genial Bien, ya tienes dos cosas que no van a ir a mí No tengo ninguna Voy a llamar a Tommy, pero vamos Tengo tres sprites, tío No 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 Es que estoy a la otra punta de todos vosotros, tío No sé, voy mirando en casa, pero vamos, aquí no creo que haya nada Vale Pues bien, mejor Ese es el mejor Porque a veces pasa que haces tú el coche tú solo y se escapan dos sin ti, tío Porque son amiguetes o lo que sea Y aunque tú has arreglado el coche, pues prefieren irse ellos solos Y da mucho asco Por eso... Por eso yo siempre voy a hacer el de... No, ya Pero por eso yo siempre voy a hacer el de cuatro Si ya de paso te puedes llevar alguno contigo, mejor Si tuvieras el conductor y se escapa gente contigo, te dan hasta más puntos, tío Yo no encontro nada en esta casa y no había nada, o sea, tal cual, eh Todos los cajones vacío Había una llave inglesa y ya está Más bates, tío No hay nada en las casas estas, tío, que estoy tirando, eh Vale, así es como se tiraba eso Va a tirar del spray ahora cuando nos encontremos, porque voy a ir para allá Bueno No, y viene... ¿Por qué viene a por mí el Jason, tío? No había más gente... No sé, pero yo me metería en la casa ¡Hola, Anónimo, tío! ¿Qué pasa? Anda, toma un spray para ti Te he venido a traer el spray ¿Qué más quieres? Os he traído Jason, tío, lo siento Si es que no sé por qué viene a por mí, tío Tenía otro tío ahí Y va a por mí Pasa por delante de la casa del tío Y... Y... Estoy ahí ya Ya le he dado, ya le he dado Esa ha sido una cagada de tu parte Pero voy, voy, voy ¿Qué tiene? Eh... Se me ha roto, tío, el bate, eh Y cierra la ventana, hija de puta Vámonos a la otra, que aquí hay mala gente No, no, yo no he entrado en esta casa, eh Ya, la gente no cierra nunca la... La puerta, tío Tengo otro, pero vamos, que solo tengo dos No, no me muevas, no me muevas, que voy a poner la trampa Ya, pero que... Bueno, no está muy bien ahí, eh No, no creo No, no creo Está... Si, vengo de ahí, yo, y no vea nada Me encuentro dos, dos casas sin nada No, 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 no vea nada Dos cajas, dos casas con los cajones vacíos Ah... Yo que sé Estarán las de arriba, del todo, a la derecha Si hay otro coche, no sé, yo vengo de ahí Arriba Ah, ya Sí, venga, vamos ¿Por qué te has tirado por la ventana, tío? No, pero en estas no, eh En estas no hay nada Que... que vengo yo de estas casas, tío Se ha comido la trampa el Jason, la que he puesto, tío Vámonos No, es que yo vengo de estas tres Vengo... Vengo... Vengo de estas tres y no he visto nada No sé yo que no haga la botella Hay que ir hacia arriba, no hacia aquí abajo No, esto es un edificio estético, no... no hay nada No, es que si yo vengo de abajo La batería está... vamos Que aquí ya hay... que yo he salido en esta casa, precisamente Te estoy diciendo No, no hay... no hay nada Allá, hay huevo... El igual que está aquí, pero... vamos Eh... M versículo 2 a ti el dedo lo tienen arreglado el que está a la derecha pero normalmente tiene que haber dos baterías a veces pasa que sólo sale una cosa cuando tendrían que haber dos pero no sé pero aquí está la música a tope no tirada por ahí no se encuentra o sea que está no no este coche no en el otro está habéis mirado en el hotel sí sí que está el de dos ya está arreglado no 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 tienen porque se han ido vamos pero es que el mío no tiene mucha estamina hay un tío aquí no sé pero nos está siguiendo no 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 queremos que te cure que se pira si está aquí en mongolo así se va es verdad tú ala pero que dice cómo te metes no tenemos ni el jersey y quien lo tiene y claro que se pira como no se va a pillar ah estaba esperando que alguien viniese no pero no te matas tú que que se va a meter el tío pero es lo que te dije tío rica bro el naso me vendió hoy estoy me movería eh va por ti el jason pero es el de la parte 7 ese es muy lento es el peor de todos los jason si ha flipado mucho nada nada se ha puesto a matar un tío mongolo pasa del coche si pasa del coche se ha cargado el otro que tenía las llaves fantástico mira el tommy que quedamos dos si ya bueno para ahora ya nada tío si tío que hace pero se estaba andando que mongolo está activada está activada ya no está activada tío puto tío que no me deja tío se ha bugueado se ha puesto el tommy por delante no no es que no me deja activarla ya lo sé es que es mongolo porque se ha puesto el otro lado mi personaje tío es que estaba el tommy por el medio molestándome con la barrera esta magia mágica que pusieron sabes mira que es mongolo tío no lo ha pillado pero es que si ya tiene la rabia lo iba a pillar no tiene la rabia que es pa'l final de llegar sí o sí claro había un tío allí esperando y se ha subido en el coche a vero sí sí llegue a tener la llave y se va sin los dos ya te digo